Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya estamos prestos a iniciar lo que es este seminario de herramientas de marketing digital. Sí, este, bueno, los voy a acompañar por este trimestre. Mi nombre es Joan Osorio, soy comunicador social, soy educador y bueno, pues voy a facilitarles de alguna manera mis conocimientos en esta área que de alguna manera, pues, si no es tan nueva, se viene manejando desde hace unos años para acá y que es de bastante importancia para el posicionamiento de marcas, productos, empresas, ¿vale? Entonces, bueno, herramientas del marketing digital. Vamos a hacer un pequeño sondeo sobre lo que es la, lo que vamos a realizar, lo que vamos a ver durante el trimestre. Los contenidos. Bienvenidos, en este, en este, en esta área de marketing digital vamos a tener o lo vamos a dividir en tres contenidos, en tres unidades, ¿sí? La primera se va a trabajar sobre una breve historia del marketing digital, la evolución, los tipos de mercado electrónico, los beneficios de las herramientas del marketing digital, así como en la unidad dos, vamos a ahondar un poco más en lo que son las herramientas del marketing digital, la web corporativa, hay tiendas online, los blogs, las redes sociales, los email marketing, SEO, SEM, publicidad digital y para finalizar vamos a hacer un trabajo práctico. Bueno, es importante que tengan en cuenta que las actividades vamos a tratar de realizarlas en los lapsos de tiempos establecidos, de la misma manera, ante cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier inquietud, me pueden escribir, bien sea por la plataforma o en, o los datos que yo les dejé como mi correo electrónico y mi número de teléfono. Bien, marketing digital. Es una subdivisión del marketing tradicional, pero que ha ganado tanto peso que se ha convertido en el modelo, en el modelo de marketing por excelencia. Por ese motivo vemos primero que revisaremos qué es exactamente el marketing. consiste en buscar, promover y servir mercados, es decir, buscar mediante la investigación de mercados, promover con la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas y servir con los canales de distribución y atención al cliente. Esta es la definición que le da el uruguayo Oscar Fuente, fundador de la Escuela de Negocios de Innovación y Emprendedores en Río de la Plata. Entonces, bueno, el marketing busca promover y servir los mercados. Bien, ya cuando se habla de marketing digital, ya es con la incorporación de las redes sociales que en el mercado o en el marketing anterior, era de otra manera, ¿sí? El marketing digital o en línea. Se conoce como mercadotecnia online o mercadeo en línea. Se define como una forma de marketing que utiliza los nuevos medios. ¿Cuáles son? Los canales publicitarios tecnológicos y digitales como internet, los celulares y el IOT, que se conoce como el internet de las cosas. Bien, gracias al poder de la tecnología, permite crear experiencias únicas y personalizadas para medir y registrar todo lo que ocurre con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Si antes, cuando se hacían trabajos de marketing, eran trabajos que la gente hacía en la calle, que hacían encuestas, que tomaban notas, que iban a supermercados. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en algún momento llegaron a entrar a algún supermercado o a algún centro comercial y de repente se consiguieron con algún promotor o alguna promotora que estaba en alguna parte de los anaqueles y le preguntaba cuál producto iba a comprar, por qué. Bueno, ese era el tipo de marketing que se hacía anteriormente. Se iba hasta el campo y se investigaba de esa manera. ¿Qué pasa? Era un poco más costoso y demoraba más. Ahorita, con los nuevos avances tecnológicos como la internet, los celulares y los dispositivos electrónicos, el marketing digital juega un papel importante en el caso de poder percibir información, publicidades de cierto tipo. ¿A ustedes les ha ocurrido que de repente están navegando en alguna página y empiezan a llegarles información relacionados a algunas experiencias, a algunas búsquedas que hicieron previamente? Sí, todo el tiempo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de Facebook, a veces uno inclusive busca, por ejemplo, Marketplace. Uno pone computadoras en Mérida, ¿verdad? Y después que uno ya sale de la búsqueda, después cuando vuelves a entrar en Marketplace, te aparece información sobre diferentes partes de computadoras, sobre baterías, o sea, todo lo relacionado con la búsqueda que hice previamente. ¿Y Luisana? Pues cuando, por lo menos a mí me pasa, es cuando voy a buscar algún banco. Entonces me salen los principales que yo utilizo, entonces me da como la opción de poder entrar de una vez a la página principal. Pues queda como el registro en la historia, pues de lo que uno busca constantemente y vuelve y aparece. Exactamente. Bueno, eso es una cantidad de aplicaciones, de software, que en el marketing digital, de alguna manera, pues, según nuestras experiencias y búsquedas, van viendo lo que estamos buscando y nos va apareciendo toda esa información. Entonces el marketing digital es una evolución radical del marketing tradicional, gracias a la tecnología que nos lleva a formular estrategias. Estas se consiguen gracias a productos personalizados y mensajes diferenciados. Los datos masivos y la capacidad de medir con un poder exponencial con respecto a los medios tradicionales es lo que ha desatado toda la revolución en la industria del marketing y la publicidad. Por eso es que si de repente en nuestro trabajo estamos todo el tiempo abriendo cuentas, trabajando, como en el caso de ustedes, cuentas bancarias, lo más posible es que nos vaya a llegar en las redes sociales o cada vez que abramos internet, nos vayan a llegar algunas aplicaciones de bancos, algunas promociones o algo. Bueno, esto es parte de eso que ocurre. ¿Ok? Pero eso no ocurre solo. Existe todo un andamiaje allí detrás. Hoy día, gracias a la Big Data, a los grandes datos que existen en todas nuestras experiencias cada vez que nos conectamos, en el marketing digital existen aplicaciones por ejemplo como Netflix o Amazon que saben siempre lo que tienen que recordarnos o gracias al email marketing y la trazabilidad del Customer Journey, viaje del cliente, podemos hacer seguimiento de potenciales clientes para reimpactarles con remarketing o retargeting. ¿Ustedes en algún momento han utilizado Netflix o Amazon? Bueno, la verdad, yo solamente he utilizado una vez Amazon, Netflix, conozco cómo se maneja la plataforma, pero no tengo así como que un acceso directo. Muy bien. Bien. Por ejemplo, yo de las dos en algún momento utilicé más Amazon. Entonces me ocurría como ustedes, de repente colocaba cámara digital, Nikon y algún modelo y a partir de allí empezaban incluso a llegarme correos, lo que es el email marketing. Sí, en Netflix no tengo mucha experiencia allí, sin embargo, el par de veces que la utilicé, de repente yo colocaba alguna frase y según la búsqueda que yo hacía, después me iba promocionando películas similares a lo que yo estaba buscando. Por ejemplo, si yo buscaba películas de acción en otra conexión que yo hacía, de repente empezaban a aparecerme las películas de acción. Bueno, esto es parte del marketing digital, de cómo se trabaja, de cómo a través de una simple búsqueda nos pueden llegar muchísima información. Entonces, Juan, Juan, ¿sí? Ah, profe, para decirle, por ejemplo, esa no es una aplicación tan conocida, pero por ejemplo, hace unos años yo utilizaba mucho una aplicación que era de libros digitales llamada Wattpad. Y bueno, esa era prácticamente, en vez de películas, eran libros. Entonces, por ejemplo, yo buscaba un libro que se trate sobre ficción, ¿verdad? Y después, en la página principal, me aparecen recomendados para ti. Entonces, me aparecen todos los géneros que más, sobre todo, yo busco, y cuál me podría interesar, por lo menos. A mí me gustan los libros que sean mayor de 50 páginas. Bueno, entonces me aparecen libros con mayor de 50 páginas, completas, todo ese tipo de cosas, todos esos ítems me aparecen. Muy bien. Y fíjate que esa experiencia pareciera como, incluso, es que lo es. Existe también detrás de todo esto una inteligencia artificial que nos bombardean, nos bombardean según nuestros criterios. Por ejemplo, las personas que utilizan redes sociales. Aquí en Venezuela nosotros somos bastante consumidores de Instagram, ¿ok? Y de repente alguien que vea por primera vez un video de, qué sé yo, de la UFC, de fútbol, de moda, ténganlo por seguro que le van a empezar a salir allí. Entonces, cuando nosotros vemos lo del email marketing y la trazabilidad del customer journey, viaje del cliente, sucede otra cosa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo como cuando una persona de repente vio en un portal de internet y había una promoción para un viaje, viaje a Margarita, todo pago, y bueno. La persona entró, revisó, le pareció interesante, pero abandonó la página, no compró la promoción. Resulta que cuando se hace el email marketing o el customer journey, empieza esa empresa a enviarle email, información al cliente sobre esa promoción y otras con la intención de convencerlo. ¿Y por qué se le denomina viaje del cliente? Porque si esta persona, si le gustó ese correo que le enviaron con otra promoción o la misma promoción, y le gusta y la compra, entonces, ¿cuál es el seguimiento que hace el email marketing, el mundo del marketing digital, o estas personas que están allí detrás de eso? Es hacerle seguimiento de que la persona no solamente lo compre, sino remandarle correos recordándole cuándo es el viaje. Cuando llega al aeropuerto el día del viaje, la persona va a ir a hacer check-in. Bien. Después, la persona de repente le da por descargar la aplicación de la empresa para ver otras promociones, para chequear su correo, su boleto y todo ello. Entonces, esta experiencia que ya no se trata solamente en venderlo y dejarlo hasta ahí, no. Es acompañar al cliente. Para que además, el cliente se sienta satisfecho. Se sienta que es importante para esa empresa. No es solamente que compró el producto, o en este caso el boleto, para viajar, sino que además, lo está acompañando y le están haciendo ese seguimiento. Entonces, bueno, estas son estrategias para que la persona, el cliente, se sienta bastante importante, agradado, y pueda continuar siendo cliente. Porque a través de una buena experiencia, ¿qué va a hacer? Va a seguir confiando en la compañía, en esta empresa. Entonces, también existe otro tipo de seguimiento, que es el que se le denomina como remarketing o retargeting. Un ejemplo es cuando alguien, bueno, en estas ocasiones que, por ejemplo, nosotros hicimos algún seguimiento, un producto en Amazon, nos seguían llegando correos de la información, lo que estamos viendo. Por ejemplo, estamos viendo unos lentes, qué sé yo, o un perfume, Náutica, por ejemplo, y esas empresas siguen enviando unos correos sobre ese producto, esa marca Náutica, para tratar de convencernos en algún momento, la podamos comprar. Entonces, por eso es que se dice remarketing, porque no solamente te lo muestra, en un momento te interesa, lo ves, lo abandonas y lo dejas, sino que a su vez, te incide, digamos, te vuelve otra vez con el mismo producto, hasta que o lo compras o lo abandonas, pero entonces esa es una manera de hacer remarketing. Bien, marketing directo e interactivo, el precursor del marketing digital. Dicen los más entendidos que el marketing directo es aquella forma de marketing cuyo objetivo es buscar respuestas y establecer relaciones duraderas y un beneficio mutuo con el cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio duradero? Es que esa persona pueda ser un potencial consumidor de la empresa, de la marca, no solamente en un determinado momento, sino a lo largo del tiempo. El marketing directo es una visión estratégica del marketing que utiliza todos los medios de comunicación y publicidad disponibles. El objetivo es identificar prospectos, fomentar la respuesta y las relaciones entre la empresa y el cliente. De esta manera nos acercamos a lo que definimos como marketing digital. Se han dado cuenta que, por ejemplo, ustedes están interesados en estudiar en alguna universidad o saber sobre algún determinado producto y que esa empresa tiene redes sociales y además alguna pestaña, algún botón que se llama contacto o escríbenos o algo así para aclarar dudas. Sí, la mayoría de las aplicaciones de las páginas web tienen esa opción. Pueden ser bien sea por a través de un WhatsApp, un número telefónico, un correo o incluso a veces hay por ejemplo, en el caso de Movistar. Movistar, cuando tú entras en la página principal, también tiene como una especie de inteligencia artificial que por lo menos tiene algún nombre, entonces tú interactúas, entonces tú preguntas tal cosa, entonces esa inteligencia artificial te responde y ese tipo de cosas. Claro. Primero hay interacción. Ajá, Luisana. Sí, porque sabes que por lo menos hoy estuve investigando en varias páginas sobre el trabajo del seminario de investigación y me fijé que en las páginas hoy en día están como sofisticados, estás tan involucrados con la parte digital que de repente ellos mismos te saludan. Tiene un ícono en la parte de abajo y te saluda, hola, ¿en qué te podemos ayudar? Estás buscando información de esto, envíanos un correo y te haremos llegar como varias pautas, entonces ahí es donde empieza como esa comunicación, esa interacción, entonces en vez de solamente el contenido que estás viendo, sino ellos mismos según lo que necesites te van guiando y enviando contenido para llegar como se dice al objetivo que deseas investigar, pues. Bueno, qué bueno y la felicito, chicas, porque en realidad estamos manejando los mismos términos y estamos conociendo, ¿sí? Esto es, esto no es tan nuevo, hablar de marketing digital no es tan nuevo, sin embargo, es, tiene su novedad porque hoy día, hoy en día, todo se maneja a través de redes sociales, a través de internet y pocas cosas hacemos, ¿verdad? Ya incluso hay instituciones públicas, gubernamentales, de cualquier índole que la persona va hasta el lugar, disculpe, en vez de trasladarse hasta el organismo, hasta la empresa, hasta el banco, puede hacer su consulta por correo electrónico, de hecho, producto de la pandemia, ustedes recuerdan que por allí el Banco Vanesco estuvo promocionando un asistente en línea que ellos le respondían las preguntas y alguien los estaba atendiendo en línea directamente para algunas eventualidades, ¿llegaron a verlo? Sí. Sí. Claro, entonces, fíjense que ya esta parte del trabajo del marketing es buscar que no solamente usted ingresó, por ejemplo, a la página del banco, porque usted va a consultar su cuenta, necesita hacer una transferencia, sino cada vez hacen estas páginas más atractivas, ¿para qué? Para que uno dure más tiempo en la página, para que uno le dé curiosidad y pueda navegar, ¿sí? Todo esto tiene sus estrategias. Profe, por ejemplo, yo quisiera dar como una experiencia personal, laboral, en la institución donde yo trabajo, yo estoy en la parte de convenios y todo ese tipo de relaciones interinstitucionales, pero, pero, este, ejemplo, más de cinco, seis años, por ejemplo, aquí en Mérida no se puede comunicar con ciertas instituciones en Caracas, entonces, más o menos con la experiencia que llevo en el marketing o por lo menos conociendo las redes sociales, ¿cuál fue mi iniciativa? Buscar a través de sus redes sociales, de esa institución pública, escribirle, presentarme y después de cinco años tuvimos una respuesta favorable y ellos se contactaron con nosotros. ¡Wow! Cinco años. Sí, entonces cinco años que esos convenios están paralizados y que, bueno, no los llamé, no me trasladé a Caracas, simplemente por un mensaje a través de Instagram, pude contactar con los representantes actuales de esa institución. ¡Wow! Pero cinco años es una experiencia bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, o sea, imagínense, pasa entre las mismas instituciones gubernamentales que incluso no saben cuáles, quiénes son los presidentes, quiénes son los encargados de ciertas áreas, no saben cuáles son los números, y algo más importante, que ya no hay sedes, por ejemplo, aquí en Mérida, sedes ya de esa institución. ¿De cuál institución? Disculpe. Por lo menos, yo trabajo en el SIDA, que es el centro de investigaciones de astronomía aquí en la Ciudad de Mérida. Ajá, y bueno, por ejemplo, nosotros queremos hacer una, retomar los convenios de Ayacucho, que me imagino que lo conocen, bueno, con las becas Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, y no había manera de cómo comunicarnos con ellos porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Mérida, que está el SIDA, ya no hay representantes de Fundayacucho, es decir, las personas que están becadas aquí no tienen cómo contactarse directamente con ellos, sino a través de su correo electrónico, pero ahora también están en sus redes sociales. Y de una vez, a través del Instagram, me dieron el acceso para hablar con el vicepresidente de Fundayacucho. ¡Wow! Un trabajo, bastante largo, ¿no? En tiempo, extenso. Sí. ¡Uf! Bueno, fíjense que hoy día con este, con todo esto del marketing de las redes sociales, se busca siempre tratar de darle una respuesta pronta, de repente no tan inmediata, pero sí pronta y satisfactoria de alguna manera al cliente. tardó cinco años, pero lo ideal es que por lo menos en una semana te estén dando respuestas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, son cosas que suceden y todo esto, todo este viaje del marketing nos permite chequear esa información. Entonces, el marketing directo encontró en el internet un gran aliado, alcanzando su apogeo con las nuevas tecnologías. Posee la capacidad de medir y la posibilidad de crear servicios personalizados a medida del cliente, pero a bajo costo. Las nuevas tecnologías, bueno, todo lo que tiene que ver con todo este mundo de internet, de dispositivos, ¿y por qué un bajo costo? Porque, bueno, ahorita se pueden hacer encuestas y se enviar por correo y uno las realiza y no pagarle a una persona que vaya hasta un centro comercial, que vaya hasta un supermercado con una libretica, preguntarle a la persona por persona, después entonces tabular y todo este proceso que es mucho más costoso. Ventajas del marketing digital. Debido a las características que internet aporta al marketing digital, posee las siguientes ventajas. entre una de ellas ser global, porque una vez posicionado el producto en internet, cualquier persona en cualquier parte del mundo podrá acceder a él. ¿Sí? Un producto en internet, una colonia, unos zapatos, algo, posicionado, está al alcance y que esté en internet, por supuesto, está al alcance de todo el mundo. Bien, claro, teniendo internet, una computadora, la conexión, bueno, pero está al alcance. Bien, es interactivo porque el internet tiene una característica que es bidireccional. Por lo tanto, el marketing también lo es. Es decir, uno le puede escribir a la empresa, claro, si es una empresa de venta de productos, no te van a responder cinco años después. Lo más lógico es que van a responder rápido, porque a ellos les interesa resolver las inquietudes que uno tiene, darle las respuestas para uno ser un consumidor. Y todo esto se logra a través de las redes sociales. Bien, también ustedes recuerdan en algún momento que cuando empezó todo el apogeo del correo electrónico y las páginas web, el contacto era una cuenta de correo electrónico y a veces podían pasar meses o años para que le respondieran a un correo. Ahorita, con las redes sociales de estas empresas, buscan las empresas que las maneje una persona con buena ortografía, con buen léxico, conocedora de los productos para que le dé respuesta rápida al cliente, para que no perderlo, sino que se quede conmigo con el producto que estoy ofreciendo. Es como, ¿ustedes en algún momento han hecho compras por el Marketplace de Facebook o por Mercado Libre? Sí, sí, Marketplace más que todo. Bien, ¿ustedes se dan cuenta? Bueno, por lo menos yo soy un tipo de, cuando estoy buscando algún producto, me gusta que me respondan rápido, porque puedo aclarar dudas rápido. Entonces, si la persona que está vendiendo un producto no me responde, ante la espera yo sigo buscando en otros lados y quien me responda mejor y más rápido y que esté a mi acceso, lo compro. Entonces, esa es la importancia de responder rápido y adecuadamente. Por eso es que, no sé si a ustedes les ha pasado eso, que alguien se demora en responder y ustedes ya olvidan ese producto porque ustedes necesitan la respuesta rápido. ¿Les ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Por ejemplo, compré una bicicleta a través de Marketplace, pero antes de comprarla pues vi muchas, muchas opciones que me parecieron buenas, pero habían unos que ni siquiera me contestaron, otros me contestaron después que la compré, o sea, no fue inmediato, entonces lo olvidé. Entonces, la persona que me la vendió si fue rápido me dijo, mira, este es mi teléfono, mira, contáctame aquí, yo vivo aquí, tal cosa, visítame, ven para que la veas, o sea, me dio la confianza porque eso también es otra cosa que quien te conteste te dé confianza porque a veces uno siente o estaré hablando con un robot o estaré hablando con una persona o quién será esta persona, no me dice dónde está ni cómo. Exactamente, generar confianza, eso es muy importante. Nos pasa en la vida diaria cuando conocemos a alguien, compañero que juega en el mismo equipo con nosotros, compañero de clase, ¿qué necesitamos nosotros como ser humano? Que la persona nos genere confianza para uno abrirse más y bueno, y cuando es, cuando es, hay dinero de por medio cuando vamos a invertir en algo mucho, o sea, mucho más porque estas ventas por internet también se da para mucha estafa, entonces bueno, el tema de la confianza es muy importante. Debe ser, es medible en una manera perfecta, los datos ya no se basan en estudios de mercado lentos de realizar y le bajan de costo lo que yo les estaba diciendo. Ahora se recogen de manera inmediata a través de seguimiento de las acciones que el usuario realiza directamente en internet. Permite obtener datos personales de preferencias y usabilidad que analizados y gestionados adecuadamente permiten la creación de acciones más eficientes. ¿Por qué es medible? Porque bueno, estábamos hace rato hablando de que si hacemos una búsqueda por internet empiezan a llegarnos información. entonces nosotros en la búsqueda diaria que hagamos dejamos un registro y las empresas lo utilizan a su favor para bombardearnos con lo que los requerimientos que tenemos nosotros y además para estudiarlos porque bueno, incluso las aplicaciones como Twitter, la aplicación de las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, tienen algunos apartados por allí donde dice cuántas visitas, el movimiento, bueno, es algo medible que te lo hace incluso hasta la red social. Es hipersegmentable. Gracias a la cantidad de información recogida sobre los usuarios de internet es posible diversificar mucho más las acciones de marketing. Podemos apuntar a objetivos cada vez más perfilados y definidos. Hoy en día segmentamos las campañas incorporando nuevas variables geográficas horarias y en función del dispositivo de acceso segmentable. Por ejemplo, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo haciendo su campaña electoral y empezó a visitar los estados en Estados Unidos, él tenía un equipo de comunicaciones, de marketing muy importante. entonces él en su agenda por ejemplo, mañana domingo voy a visitar California. Entonces él enviaba ese equipo de marketing de comunicadores y llegaban, se instalaban en California y empezaban a revisar las redes sociales para ver qué estaba marcando tendencia, para ver qué estaba ocurriendo allí. entonces ellos recogían toda esta información que era lo de mayor tendencia en redes sociales, ojo, en redes sociales y con base a las tendencias podía estar ocurriendo muchas cosas, algún qué sé yo, algún atentado, alguna manifestación, algún problema, algún juego deportivo, algo. y ellos con base a toda esta información que era tendencia en las redes sociales, ellos le hacían su discurso y ellos a través de eso además posicionaban etiquetas. Cuando él ya llegaba el día a presentar, a presentarse, a hacer su meeting político, ya comunicacionalmente y a través de medios digitales ya se posicionaba. pero esto es un trabajo de marketing, un trabajo de medios, un trabajo de personas que analizaron todo esto. Entonces fíjense que las redes sociales, el marketing, los medios de comunicación utilizados para una determinada, no solamente campaña política, sino para cualquier empresa, cualquier estudio, son efectivas. el comercio electrónico. El comercio electrónico o e-commerce se refiere a las transacciones comerciales realizadas íntegramente en línea, desde la elección del producto por parte del cliente hasta la finalización del pedido. Todo el proceso debe realizarse por medios digitales. Todo lo que hacemos, por ejemplo, comprar en Amazon, busca el producto, lo pagas a la transacción con dólares, pone el casillero donde va a llegar, todo esto. Todo se hace por internet, no hay contacto físico. En este tipo de comercio, la única etapa en el mundo físico es la logística, la entrega de pedidos a los compradores o a la empresa que hace el traslado, que recoge el producto y lo lleva hasta la casa o uno lo busca hasta la empresa. Ese es el contacto físico. Además de los procesos de compra, el comercio electrónico se basa principalmente en la difusión y promoción de servicios o productos, ya que ambos pueden venderse en línea a través de qué? Del marketing digital. Voy bien, voy muy rápido. ¿Alguna duda, algo que quieran aportar? Por favor, chicas. Luisana. Vamos bien, vamos bien. Buenísimo, excelente. Cualquier cosa me dicen, por favor. Ok. Existen siete tipos de comercio electrónico según los autores. Hay quienes dicen que son cinco tipos de comercio, hay otros que incluso agregan más. Sin embargo, lo más usado son siete tipos de comercio. El primero, denominado comercio electrónico, business to business, negocio a negocio o B2B, se refiere a una transacción comercial entre dos empresas que tienen presencia y operaciones en internet. En este tipo de negocio no intervienen los consumidores finales, es decir, participan, son solamente empresas. Por ejemplo, una empresa que hace compras al por mayor a otra empresa que venda medicamentos y este otro se los lleva a los minoristas. Ok. Por ejemplo, aquí hay empresas de distribuidoras de medicamentos y ellos le compran directamente a misceláneos, por ejemplo, a Procter Gamble, bueno, a FISA y bueno, eso es un negocio business to business entre empresas. Plataformas para crear y gestionar tiendas en línea. El segundo es comercio electrónico. B2C que es business del negocio al consumidor fomenta las relaciones comerciales entre negocios de cualquier magnitud y consumidores. Las tiendas en línea, por ejemplo, y los marketplace están en la categoría. El marketplace de Amazon de Mercado Libre, Linio, entre otros, tiendas virtuales de una empresa que vende al por menor como Walmart, Spotify, Netflix, que ofrecen servicios a un cliente. Ok. El tercero es de consumidor al negocio. Se refiere a aquellas transacciones en las que consumidores o profesionales que trabajan de forma independiente ofrecen sus servicios o productos a las empresas. Este tipo de comercio electrónico se ha vuelto cada vez más común gracias al uso de los medios digitales como los blogs, las redes sociales, videos y los podcasts. Por aquí, bueno, por ejemplo, los fotógrafos profesionales que venden sus fotos a páginas web. ¿Sí? Una persona que participa en estudios de mercado pagados por una empresa. o bueno, yo no soy muy seguidor de los influencers, ok, pero bueno, es un ejemplo allí, los influencers llegan a tener una gran cantidad de seguidores y estos reciben comisión, incluso hay empresas que los ven así como que potencialmente favorables para que les promocione su producto. Y bueno, allí entra esta parte del consumidor al negocio. ¿Sí, Gabriela? Por ejemplo, yo también trabajo como freelancer en el manejo de redes sociales como una community manager. Entonces, ese podría entrar entonces mi trabajo en este tipo de comercio electrónico. Por ejemplo, yo le vendo mis servicios de community manager, también de diseño a empresas aquí en Mérida o negocios. Por ejemplo, yo trabajo con uno de los distribuidores de Sobenza, que es uno de los encargados a nivel regional. Entonces, yo me encargo de todo lo de la parte de sus redes sociales y trabajo directamente con esa empresa. Eso es un ejemplo claro. Eres una profesional que te destaca en un área y le vendes tu servicio, que es tus conocimientos de manejo de redes sociales, de poner los productos en las cuentas de ellos y venderlos y se los vende una empresa. Ellos te pagan por un producto determinado, no quiere decir que tú eres nómina de ellos, simplemente te pagan por un servicio y ya. En el caso de, por ejemplo, nosotros los periodistas, nos buscan muchas empresas transnacionales para que le hagamos notas de prensa con tantos caracteres, con tantas especificaciones, mandamos el producto y lo vendemos y ya. Nos pagan por eso, no somos nómina de ellos, sino simplemente nos pagan por un servicio por escribir noticias. ¿Sí, Luisana? Sería como un servicio como a terceros, por lo menos en el caso donde yo trabajo, los especialistas prestan como ese servicio a la fundación, más no pertenecen a la nómina de ellos, de nosotros, pues. Exacto. Así. Entonces, bueno, eso es cuando el consumidor del consumidor a el negocio. El cuarto, el último que podríamos considerar entre los tipos de e-commerce más tradicionales o conocidos es el comercio electrónico conocido como consumidor a consumidor. Como su nombre lo dice, el comercio consumidor a consumidor se presenta cuando el intercambio se lleva a cabo entre consumidores y no hay empresa de por medio. Si se trata de la transacción más informal y regularmente a precios más bajos. Ok. Simplemente, por ejemplo, Marketplace de Facebook es la plataforma que está presta para que nosotros subamos un producto nuevo, usado, en cualquier circunstancia y nos entendemos entre el consumidor y consumidor. La página como tal, el Marketplace, eBay, simplemente es un mediador. disculpe, disculpe, mediador no es la palabra, simplemente es la plataforma. ¿Cómo? Es como el intermediario entre las dos personas. No, 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 porque intermediario él tendría que estar en, entre ambas transacciones y no lo es. El medio, el canal. Sí, el canal, el canal. Simplemente presta su plataforma, creamos un usuario, montamos nuestros productos y yo me entiendo. Ajá. Por ejemplo, yo estoy vendiendo mis juguetes porque los tengo en muy buen estado y pues me da hasta tenerlos ahí guardados. Entonces, permiso, permiso que me voy a retirar un momentico, sin embargo, estoy escuchando, ¿sí? Ajá, de todas maneras, yo vendo el juguete y varias personas ya me han comprado varios y bueno, no es, no es al precio que quizás mis padres lo compraron, pero otro niño tiene la oportunidad de tenerlo y pues yo también me lucro en esa manera porque no, no lo, no lo, no ni se pierde, pues no se pierde. Ok, exacto, así es. Entonces, hoy día, por ejemplo, bueno, este, por tanta inflación y situación económica y qué sé yo, ahorita es más fácil nosotros salir de cosas que teníamos guardadas porque vemos que no, que están allí guardadas y que no están cumpliendo alguna función. Entonces, utilizamos este, este, estos medios para poder salir de los productos. Entonces, sí, creamos la página, puede ser también Mercado Libre, Marketplace de Facebook y vendemos entre consumidores y consumidores. El quinto es de gobierno a consumidor. Es la clasificación de gobierno electrónico de comercio, disculpe, en la que se realizan transacciones monetarias digitales entre gobiernos o administraciones y consumidores a través de portales oficiales. Un ejemplo de ellos es cuando nosotros vamos a pagar este, para renovar el pasaporte. Ese es uno de los más que hoy día pues el que más, uno de los que más se utiliza de esas plataformas, ¿no? Eso, el gobierno está allí que ofrece un producto, un producto, un servicio y lo cancelamos. Entonces, es una de las maneras, puede ser esos trámites digitales con costo. El sexto es negocio a gobierno, conocida como, disculpe. Ah, una pregunta de la anterior. Ok. Por ejemplo, en los bancos, ejemplo, Banco de Venezuela, ahora está como la, la, la opción que, que uno puede comprar las divisas, no las compras, eso también podría, o sea, podría encajar dentro de ese tipo de, de comercio electrónico. Por ejemplo, yo compro las divisas y las puedo retirar por una agencia de las que están permitidas. Sí, sí, porque quien regula en este caso las divisas es el Estado y es una, una negociación que se está haciendo directamente con el Estado que la va a retirar por un banco, por, por otro medio, pero con quien se está haciendo la negociación directamente, el trámite, la diligencia es de gobierno consumidor. ¿Vale? Chévere, gracias. Bien, eh, el comercio negocio a gobierno y este negocio a gobierno conocida también como, eh, es aquella en la que la entidad gubernamental compra bienes o servicios digitales a empresas a través del comercio electrónico. Eh, por ejemplo, eh, una agencia de diseño que desarrolla la identidad para una campaña de un gobierno, de una alcaldía, de una gobernación. No son, eh, no es nómina del gobierno, simplemente el gobierno lo está buscando para que le realice una determinada campaña, un determinado producto. también cuando el gobierno contrata a una empresa para que le realice una página web. Todo el tiempo dijo un págino a ella, ella no sabía, 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 El séptimo, eh, lo que es, eh, del negocio a empleado. Se refiere a las compras que las empresas realizan para sus trabajadores. Esta es una estrategia comúnmente usada en el mundo laboral, sobre todo en mercados competitivos en los que hay mucha rotación de personal. Bueno, los ejemplos eh, por ejemplo, están allí como cuando una empresa paga un software para que la parte contable, la parte eh, administrativa puede utilizarlo en una empresa, por ejemplo, como diseño gráfico, comprar los paquetes de, de Adolf, de Creative, de, bueno, para poder hacer algún determinado producto. Entonces, este tipo de comercio, de negocio a empleado es eso. La compra de algo que lo hace la empresa para que lo utilicen los empleados. También como, eh, cuando las empresas compran equipos electrónicos, y esto se dio bastante eh, con el, con la proliferación de la, de la pandemia. Hubo empresas que empezaron a comprar portátiles o celulares inteligentes y depende de lo que, de la actividad que desarrollaban, le facilitaban estos equipos al personal para que pudieran trabajar de manera remota. Entonces, bueno, esto es un tipo de comercio en que el negocio trabaja directamente hacia los empleados. Sí, ¿está claro? Sí, profe. Otro ejemplo de así como en las nubes. Sí, claro, puede aportar los ejemplos que, que se. Es que, es que no, 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 no entendí. Ok. Hay empresas, por ejemplo, de, de diseño que se trabajan con software muy de avanzada, con computadoras, con ciertas características que tienen que ser rápidas, potentes para poder manejar. Entonces, estos software son pagos. Uno, por lo menos, los que se utilizan en las casas, los que utiliza, uno utiliza por lo general en sus casas, pues, son versiones, digamos, libres, que se pueden descargar y tienen ciertas limitaciones. A nivel empresarial, estos software que utilizan para, por ejemplo, en el mundo del diseño gráfico, son paquetes que tienen bastantes herramientas y no se consiguen fácilmente y tampoco, son muy difíciles de conseguir en el mundo de, de conseguirlos en el internet de gratuitos, pues. Entonces, estas empresas compran las licencias para que sus trabajadores puedan utilizarlas y al comprar las licencias pueden utilizar todas las herramientas que ese paquete, que ese software le permite. Sí, María Gabriela. Profe, por ejemplo, bueno, no nos vamos tanto a software, sino ahorita estas aplicaciones que hay de, de Yumi o por ejemplo de ese transporte, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Me imagino que contratan con cierta empresa automotriz o de la parte bien sea de vehículos o de motos y bueno, cuando tienen a sus empleados los dotan con los materiales, con el casco, con la, con el uniforme, con la moto, con ese tipo de cosas. Entonces, creo que ahí entraría ese tipo de comercio. Usted me dice si estoy bien o estoy equivocada. Sí, sí, si entra allí porque el negocio, la empresa o el negocio le está facilitando ciertas herramientas a sus trabajadores para que puedan desarrollarse, puedan poder cumplir sus funciones. ¿Sí, Lizana? Así como por lo menos un sistema de facturación. Exactamente. Ya di con Nachi. Sí, 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 esos sistemas de facturación son costosísimos y eso, bueno, esas licencias hay que, las tienen que comprar las empresas para poder montar todo lo que es su plataforma de facturación, de administración. Listo, ya entendí, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, qué chévere que estén bastante atentas allí. Entonces, bueno, chicas, compañeros, vamos a tener aquí en cuenta para el próximo encuentro, sí, para que ustedes vayan empezando a manejar con mayor propiedad términos que puedan ir identificando los conceptos de qué va cada uno. Entonces, por favor, vamos a empezar a elaborar un glosario de términos sobre el mundo del marketing digital. Ustedes lo van a buscar por allí por internet y se van a conseguir con más de 50 términos. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer de manera individual. Esto es con la intención de que empecemos apropiarnos de los términos que empecemos a conocer. Bien, y también vamos a a buscar a investigar sobre las herramientas del marketing digital. Existen muchísimas y todas tienen distintas funcionalidades. Por ejemplo, hay herramientas de marketing o la Iguan o Todo en Uno. Hay herramientas para analizar la web como tal. Cuántas personas ingresan diariamente, semanal, anual, semestral, el movimiento, todo esto. Hay bastantes herramientas para analizar ese sistema de, de, bueno, todo lo que puede ser análisis de web. También herramientas para gestionar las tareas. Hay también herramientas para la comunicación de equipo, herramientas SEO, herramientas para la captación de leads, herramientas para la gestión de redes sociales. ¿En algún momento habían leído o escuchado sobre alguno de estos términos? pues he escuchado herramientas para captación de leads y herramientas para gestión de redes sociales y para gestión de tareas, como que es las que más común he utilizado incluso. ¿Cuáles? Por ejemplo, las de gestión de redes sociales. Con las redes sociales pues tengo que estar pendiente de qué tipo de herramientas puedo utilizar para lograr una mejor comprensión de las mismas antes que incluso buscar captación de clientes. Primero tengo que conocer bien también cómo funciona la red social. Así es. ¿En algún momento y se le viene alguna alguna herramienta para gestionar redes sociales se le viene a la mente? ¿Alguna que hay con la que hayan trabajado ustedes? No, pues ahorita sí no me acuerdo, pero bueno, es que como tal no sé si por lo menos el ¿cómo se llama? Bueno, mientras que Luisana dice yo voy pensando cómo se llama la mía. Gabriela, si no es. Buena estrategia, ¿no? Ella siempre hace lo mismo. HotSuite es una, por ejemplo, esa es para gestionar redes sociales. ¿La han utilizado? Voy a investigar. No, esa sí no. Es muy buena. Otra vez de esa, de esa de redes sociales, a ver, ¿qué otra? ¿Se acuerda usted? Bueno, por ejemplo, no, antes de que se me olvide, una preguntita, ajá, esta actividad, esta actividad, ¿verdad? Hay un mínimo, por ejemplo, del glosario, hay un mínimo de términos, de las herramientas, cuántas herramientas mínimas o máximas y la fecha, porque, bueno, a veces se nos pasa. Entonces, esas cositas sí quisiera saber de la actividad. O esta es la actividad o este, por lo menos, el glosario va en todo el trimestre. O sea, ¿se va a hacer en todo el trimestre o cómo? Bien, te salvaron de las herramientas de gestión de tareas, ¿no? No, bueno, el glosario de términos, bueno, como mínimo podrían ser 15 términos, pero en realidad existen muchísimos. O sea, si se ponen ustedes a investigar, van a conseguir más de 50. Busquen los más los que más se utilizan, ¿sí? Los más frecuentes. Con respecto a las herramientas, a todo este mundo de herramientas, vamos a buscar por lo menos tres. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Ok. Por ejemplo, en las herramientas para gestión de redes sociales, bueno, busca las que ustedes consideren más importantes si ustedes las han utilizado y sobre todo que empiecen ustedes a utilizarlas. Deben crear su usuario, contraseña, de tal manera que empiecen a conocerlas porque más adelante para finalizar el trimestre vamos a hacer un trabajo práctico sobre todos estos conocimientos. entonces es importante que empecemos a manejar por lo menos tres de cada de las herramientas, tres de cada una, ¿sí? De tal manera que empecemos a apropiarnos de ellas, empecemos a investigar porque cuando ustedes empiecen, bueno, y me doy cuenta que ustedes manejan redes sociales y eso, les va a servir bastante empezar ustedes a trabajar de alguna manera más organizada y al ser más organizado se va a lograr efectividad, se van a generar contenidos distintos y además que eso también lo vamos a ver más adelante es que la redacción de contenidos es distinta para cada una de las redes sociales. ¿Sí, Gabriela? Sí, profe. ¡Ah, ya sé, profe! Este, es una palabra en inglés este later later sí later ese yo lo utilizo para en mi computadora pero lo que estoy del celular este se lo utilizo para lograr las programaciones de las publicaciones en redes sociales ¿las programaciones de? disculpe de las redes sociales de las redes sociales por ejemplo cuando se va a programar tal publicación de Facebook de Instagram de Twitter el horario ajá sí, eso tiene incluso uno le pone ahí este ya al pie de página uno le pone la hora uno le pone también los hashtags que son muy importantes y todo eso excelente entonces bueno estas experiencias son chéveres porque van empezando ustedes a no solamente a conocer sino ya van a empezar a investigar más entonces estas tres mínimo tres que ustedes van a conseguir de cada herramienta vamos a hacer ejemplos de ellas vamos a hacer capturas de la red social una breve descripción de cada una y colocar ejemplos y de alguna manera cómo se cómo se utiliza bien entonces pues esta información esto que hemos revisado que hemos viajado en este pequeño mundo de este amplio mundo y pequeña el tiempo del marketing digital se los voy a facilitar en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar hay otro material que tengo por allí y yo igualmente se los voy a facilitar lo voy a disponer en la plataforma para que ustedes puedan consultarlo en la en los momentos que ustedes lo desean entonces pues por hoy vamos a llegar a llegar sí claro una pregunta rápida los encuentros así profe son cada cuánto tiempo porque se lo digo porque nosotros por ejemplo tenemos la otra materia de seminario que bueno esta semana no nos tocó sino la siguiente y es también a las dos de la tarde entonces no vaya a ser que nos coincidan las dos materias al mismo tiempo entonces no sé si eso ya es parte de la organización de la del IESIP pero más o menos para saber cuándo son cuándo son los encuentros con usted bueno tengo entendido que van a ser cada dos tres semanas y pueden estar despreocupadas que ninguna asignatura va a chocar con otra todos tenemos horarios diversos y previamente se les informa a ustedes el horario y el día de la conexión así es que pueden estar tranquilas por eso muchas gracias cualquier duda la copiamos si si por favor bueno es un placer espero que que la información haya sido haya llegado que es la intención y bueno estoy dispuesto para cualquier duda cualquier sugerencia para aclarar cualquier tema si Luizana claro que sí excelente entonces bueno chicas feliz tarde espero que que termine de pasar un bonito fin de semana y estamos en contacto excelente chao chau Gaby